Además de la derrota sufrida ante Atlético de Madrid en las semifinales de la Supercopa de España, otra mala noticia para Barcelona es que el uruguayo Luis Suárez deberá pasar por quirófano debido a una lesión en la rodilla. La institución Cule informó que el menisco externo de la rodilla derecha será la causa de que él, pistolero, deba ser intervenido este domingo y el tiempo de recuperación se dará a conocer una vez finalizada la cirugía. Suárez participó los 90 minutos en la caída que sufrieron los suyos ante los colchoneros y les prohibió disputar la final para defender su cetro, conseguido la temporada pasada al vencer a Sevilla. De esta manera, Barcelona perderá a uno de sus elementos más valiosos durante el presente curso, ya que el atacante no solo ha marcado en 14 ocasiones, sino que ha conseguido 7 asistencias en Liga, el líder en este rubro de toda la competencia.